Bien, muy buenas amigas y amigos, estamos nueva vez en Ghost in the Shell, Fierce Assault Hay que decirlo así cuando uno habla inglés, ¿sabes? Ghost in the Shell, Fierce Assault Así es la vaina Esta vez Vamos A jugar ¿Dónde están las misiones? Aquí Dice En 24 horas, bueno cada 24 horas Ya Estas tienen 21 horas con 37 minutos Así que hay que cumplir estas metas Dentro de esas 21 horas Y te dan ese tipo de recompensa Y hay un evento Y eso No hay que joder mucho con esa vaina Nada más hay que jugar, ¿verdad? Vamos a jugar Eh... Sí, por cierto, tenía que mostrarles He estado jugando un poquito, no mucho Apenas estoy nivel 7 Y el personaje Y el personaje Que... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Operativos El personaje El personaje Que es esta chica Que se pone invisible Le he comprado Esta mejora Esta mejora Invisibilidad de camuflaje Termo óptico Menos 80% Y la duración O sea... O sea... O sea... Así que... Le he puesto ese también Pero no voy a jugar con ella Por ahora Voy a jugar con Kuro Que... Tiene ahí pasos ágiles Que... Aumenta la velocidad Y... Punterilla Y... Vamos a darle Esto... Esto se va gastando Según tú vas jugando Y... Un segundo A... Aquí está Y... Vamos a darle a esto Vamos a darle a esto Como es... Vamos a ver si hacemos un par de kills Un par de... Headshot Y... Vamos a darle a esto La verdad no estoy tan malo dando headshot En esta... En este juego Me he... Propuesto Siempre dar headshot Y... Me van bien Dando headshot Si suena algo Es un abanico que tengo de este lado Hace... Un calor Que no se imaginan Y esta casa es calientísima Más que yo estoy en una esquinita Y eso... Incrementa más El... Eh... Salí por aquí Oye... Antes estaba jugando en este mundo Y había un tipo que se... Que se pasaba a las paredes En el aire Creo que... Eso fue a la cabeza? No me acuerdo ¡Ah! Se puede decir que me perdonó la vida ese tipo A ver si yo le perdono a él ¡Fuck! Me partió el cuajo O corresponde a tu mano Creo que... Me againstas No meиты que vuestra ¡epis...! Es una rata. Es una rata. Vamos a ver. ¡Ese me dio en la cabeza! ¡Ah, es invisible! Con razón, ya lo veía. Con razón, no lo vi. ¡Le di en la cabeza y no se murió! ¿Con cuánto se quedó? ¿Medio de vida le saqué? ¿Qué pasó? ¡Me volvió a dar en la cabeza! Parece que no soy yo el único que anda como Skull... ...Hunter. ¡Me volvió a dar en la cabeza! ¡Mira la cabeza sin querer! ¡Mira la cabeza! ¡Mira la cabeza! ¡Mira la cabeza! ¡Mira la cabeza! ¡Si, te asist겠os! ¡Mira la cabeza! Pasa Casi me matan Bueno, con el HP que tenían 14 de HP Casi me matan Que dichoso Casi me matan Pero como puede ser posible Que me mate de dos tiros No me da la cabeza siquiera 5-0 Me mató ese tipo Me maté el camuflado Pero el otro Mira, mira, mira Una mierdésima de vida le quedaba Buen asesinato Buen asesinato La cabeza Buen asesinato Buen asesinato Buen asesinato Buen asesinato ¿Contaron los hechos? ¿Alguien contó los hechos? ¿Cuánto hice? Le di durísimo Buen asesinato Buen asesinato me dieron Buen asesinato Buen asesinato De bloqueo ¿Cómo quedé? Puta Es que entre tarde también Entre tarde, eh 13-8 Mataron bastante, parece Bien Bien Ahí van 2.000 más El juego empieza solo Eso es lo bueno 4-3, ¿qué pasó? No, me salgo No hay forma, ya después que empieza a contar 5 segundos, 7 segundos Ya no te deja salir Amigo, ¿quién eres? Estás en el chat Puedes Conversar conmigo Preguntarme algo Felicitarme No me la merezco, seguro La felicitación No, no Me va a meter el punto Quita 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 ¡A nada! ¡Quítate! ¡SIN BALOS! ¡Mira cuánto quedó! Bueno, ya se... ¡Muero! ¡Muero! ¡Qué doblequilla con todo ese perro ahí! ¿Eres de los míos? ¡Pero enemigo! ¡Puta! 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 ¡Vamos! 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 Me están cazando a la cabeza a mí. Los Cool Hunters son ellos. ¡Vamos! ¡No! Tengo la latencia a mi nivel. ¿Pero por qué mierda no se mueren? ¿Qué tienen? ¿Qué malditos rangos son? Todos son rangos más altos. Tienen que tener algo de defensa o algo porque no lo estoy matando. No. 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 ¿Qué es eso? No puedo, no puedo entrar a la cabeza. ¿Tenía uno de un lado y otro del otro? No sé cuál era el mío y cuál era el otro. ¿Qué es eso? No estaba, yo miré y no estaba. Bueno, esta mano no va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Conquista terminada, bueno, vamos a jugar esa, pero yo voy a agarrar a esta tipa, con el sniper. A ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal, vamos a matarla. Me paro aquí, me protejo un poquito atrás, y vuelvo. Esta es mi posición, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No se mueren! ¡Gracias! 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 ¡Pero! ¿Qué es esto? Bueno, puede ser que tenga una arma a comprar con LX Me dio bien duro, 23% ¡Gracias! 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 No era nada, ¿qué pasó ahí? ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 Yo, que es lo que싶aro, Caesar ¡No con estudios tenemos enw schnell! que no se puede sentiste! ¡No conrobatinenos está disponido en el canal! ¡SUSCRIBETE! ¡Alowane en traso de chero! ¿Cuánto me anoté ahí? Cinco ¿Cuánto me anoté? ¿Cuánto me anoté? ¿Cuánto me anoté? ¡Suscríbete al canal! 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 El arma de guerra pierde mi vida Forte The bomb will be removed Maybe all ¿Enemy hypersprank users detected? ERA ¿Enemy hypersprank users detected? ¿O producing fire? Escribiertos ¿Vale? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos bien perdidos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vino alguien y se fue Bueno Más temas de lo que me mataron Meclamelo ¡Suscríbete! ¡Muy! ¡Me rango ese! Vamos a esto chicos Destroying that target is our utmost priority All personnel move out Si era, me dió en la cabeza No, 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 no One enemy agent left Keep it up No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Acá arriba otra vez ¡Suscríbete! ¡One enemy agent left! Thermaltec candle ready ¿Qué has hablado? Agachado ahí, no se me ve la cabeza, se me mataron. No se me mataron, no se me mataron. No se me mataron. No se me mataron. No se me mataron. ¿Qué tal? No se me mataron. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, se me mataron. Satellite files de hoja. ¡Suscríbete! 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 ¡Si! pero ni siquiera se ve de donde me da el maldito o sea se ve que el tipo nada más juega este mapa y él sabe donde ponerse o me está hackeando bueno ahorita yo estaba jugando y había una otra versión de la pared no dudo que haya la pared está bueno tambien chacho no salga de ahí se van allá quítate granada granada mira adonde mira adonde y 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 Nera, ese tipo ha matado a todo el que se le ha pasado ahí, www, ese hack. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo mató! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy reloadando! ¡No, no, no! ¡Qué onda, Dios! ¡Hay alguna chata! ¡Pssst! ¡No mata! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡5 a 5! ¡Last one! ¿Por qué lo active ahora? ¡Qué bruto! ¡No! 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 Son hackers ¡Nadie me diga nada! Son hackers Como dicen acá Como dicen acá Bueno, chicos Chicos o chicas Camuflaje activo Camuflaje activo Camuflaje activo ¡Pssst! ¡Saaah! ¡Rojo! Mataron el doble de lo que maté 8 veces o más ¡Pssst! 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 No sé No sé ¿Qué le hace falta esta arma? ¡Qué idea tan rápido! ¡Tan rápido! ¡Suscríbete! 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 ¡Tirarle a los pies a todos los lados para que se mueva! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Gracias! ¿Pero qué pasa? ¿No está...? ¿No está... no está haciendo la línea, ¿verdad? ¿No está haciendo la línea, ¿verdad? ¿No está haciendo la línea, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero en serio? ¿Que no está haciendo nada de daño el arma? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¿Pero en serio? ¿Cómo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Thermaltic Campbells ready Incoming grenade It dropped Reloaded Thermaltic Campbells ready Enemies thermaltic barriers Nos hemos perdido, vuelve a Pace y regrúpame, vamos a encontrar otro día. Me mataron inexplicablemente, no sé, no sé, no sé, no sé, yo no juego así, yo juego mejor de ellos. No es contigo Emil. Mira eso, de último. ¿Qué más mataron fue a mí? Seguro que sí. Voy a jugar con este ni que me lleve el diablo porque... Más fácil que te estén dando tantos tiros, ¿verdad? Vamos a ver qué le podemos comprar a Curum. Armas, accesorios, operativos, un chip. Y cuesta un cojón los chicos. El arma de culo es eso, PM. Vamos a hacerle upgrade a eso. ¿La tiene puesta? No la tiene puesta. No la tiene puesta. Qué par. Y listo, como lo que hemos de poner aquí. ¿No? No hay pausa. No hay pausa. No hay pausa. ¿No hay pausa. No hay pausa. No hay pausa. No hay pausa. ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a tener un doble salto! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡cat усost Reyes! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!